En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión en contra de cuatro personas del sexo masculino, identificados como el 42, 43, 44 y 45 objetivo prioritario por secuestro en Chiapas. En un comunicado, la institución destacó que a cuatro meses para concluir 2021 se han superado significativamente las detenciones de objetivos prioritarios en comparación con los años 2019 y 2020. Entonces, era Fiscal General Jorge Luis Llavena Barca. Se detalla que durante la administración del actual diputado federal electo por la Alianza Morena Verde, en 2019, se detuvo a 19 objetivos, en tanto que en 2020 aprendieron a 25. Mientras que en lo que va del 2021, 45 objetivos han sido capturados. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.